Acá. Indica de forma poco precisa el lugar en el que está la persona que habla o escribe o un lugar próximo a él. Precedido de de o desde y una expresión de tiempo, indica el período transcurrido desde ese momento hasta el presente de la persona que habla o escribe. Suscríbete y dale a like para más vídeos.